Mándale un mensajito ahí a las páginas de la rascazón. Yo no dije nada, yo no dije nada. Mándale un mensajito ahí de la rascazón con todos tus datos para que te presentes el día del evento y te dejan entrar, ¿eh? Bueno, aparte de tu cortesía, el enano te lo va a dar todo. Yo se lo doy todo. El enano se lo va a llevar hasta la puerta de su casa. Sí, todo hasta allá. Ok, ok, entonces el enano va a dar todo. Y... y, y, y. Vámonos, riquís. Vámonos, riquís. Que te viera con ese caminar, tu cara y tu cuerpo parecen deslumbrar A todo aquel que pasa lo quieres trapar, quitarle su dinero, su ilusión, su idea Tu mirada peculiar acecha como animal, esperando a que se duerman para poder atacar Todo esto es fatal, nadie lo puede parar, tus víctimas son hombres o mujeres, ¿qué más da? Fue una güila, tú serás Cuando pases por la esquina, todos, 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 hasta estos cabrones que ahorita nos van a poner una regañiza Te señalará Tu reino se exparcirá, tu escuela aquí dejarás, el virus se exparcirá y a todos infectarás Una güila tú serás, la gente te llamará Cuando pases por la esquina, todos te señalarán El reino de Satanás, ahora tú gobernarás Como fresa o como naca, algún día reencarnarás Una güila tú serás, la gente te llamará Cuando pases por la esquina, todos, todos, te señalarán Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó la Wilfrida Y ven los controles para Torre de Control, Torre de Control Ya queremos escuchar los saludos sonideros Yo creo que ahora van a fallar los saludos sonideros Y el geeky, ¿dónde anda, chingado? Qué buena rolita, ¿eh, la banda? Bien chida, ¿y esa rolita qué? ¿Dónde se inspiraron o qué chou? A ver, platíquenos Eso también es una... Ahí estás, ahí estás Una anécdota y una historia medio... También no la podemos contar al 100 porque le vayan a pegar a la persona